Hemos tenido una gran cantidad de turistas visitando nuestra localidad. La verdad que hemos sentido buenos comentarios por parte de la gente que se ha acercado a San Jerónimo a visitar por el tema de las aguas termales. Por ahí hemos tenido un poco el tema de las inclemencias del tiempo, pero como el agua termal justamente tiene cierta temperatura, así que la verdad que hemos sido muy visitados por mucha gente de Mendoza, San Juan, de Buenos Aires, Córdoba. Así que, y bueno, siempre con los halagos en cuanto al crecimiento del camping municipal, que lo estamos mejorando año a año. Bueno, justamente en esta nueva temporada tuvimos juegos nuevos para los chicos, cancha de básquet, cancha de fútbol, y bueno, siempre mejorando las instalaciones dentro del mismo camping, con una pileta termal nueva, baños nuevos, también núcleos sanitarios, así que la verdad que en ese aspecto estamos muy contentos porque la gente se va contenta y además nos recomiendan y vuelven próximamente a la temporada de invierno, porque justamente San Jerónimo tiene para ofrecer dos temporadas, la de verano y la de invierno, que justamente este fin de semana de carnaval hacemos un poco el cierre de la temporada veraniega con los chicos de la localidad, bueno, que hacen algo del baile de la espuma, ¿sí? Y después ya nos preparamos las piletas cubiertas para esperar al turismo de la otra estación. Muy importante también todas las obras de infraestructura y lo que resta ahora por empezar a inaugurar, ¿no? Sí, totalmente, estamos esperando que nos den la fecha de inauguración de un club deportivo, una obra muy importante para nuestra localidad en cuanto a los jóvenes, en cuanto a la gente mayor también, porque van a tener un lugar donde puedan reunirse, ¿sí? ¿Cómo es el tema, el cambio de tema, el tema electoral justamente en San Jerónimo? ¿Hay elecciones? ¿Cómo se preparan? Nos renuevo ya para estas próximas elecciones, así que yo me voy muy contenta de que justamente este gobierno nos haya dado la posibilidad de que San Jerónimo crezca, de que hoy tenemos asfalto en varias cuadras, tenemos cordones cunetas, este club que estamos a la espera de esta inauguración, nuevas piletas también termales, iluminación también, y además también estamos viendo si podemos inaugurar un centro de interpretación turística que es, además de ser la función de brindar información a todas las personas que nos visiten, sino que vamos a tener un museo en la localidad, que para nosotros eso es súper importante porque apostamos al turismo porque esta gente que nos visite genera un fuente de trabajo en la localidad. Me voy muy contenta con este gobierno de que nos ha dado muchas posibilidades y obviamente siempre tenemos la esperanza de seguir trabajando en el mejorar nuestro pueblo, porque nuestro pueblo tiene mucho, mucho para dar, sobre todo en la parte del turismo. ¿No vas a ser candidata, pero te gustaría o aspirás a seguir trabajando al lado de Alberto Rodríguez? Voy a seguir trabajando para el gobierno desde mi lado en la localidad, pero yo no voy a ocupar ningún tipo de cargo.